El parapoto es increíble, una mototaxi fue captada moviéndose sola e incluso dobló en una dirección. El vehículo desapareció y su dueño pensó que se la habían robado. El reloj marcaba las 8 y 19 de la noche, cuando de pronto la mototaxi que estaba estacionada afuera de esta vivienda, comenzó a moverse sola. De la nada, el vehículo sale a la avenida y antes de impactar contra un poste de alta tensión, dobla inesperadamente hacia la derecha y continúa su trayecto por esta calle del distrito de Banda de Xilcayo, en Tarapoto. Por el lugar pasa un motociclista que solo siguió de cerca y muy lentamente a la unidad hasta que terminó chocando contra unos arbustos donde finalmente se detuvo. A la mañana siguiente, el propietario del vehículo imaginó que le habían robado su mototaxi. Sin embargo, al revisar las imágenes de la cámara de seguridad, se topó con esta sorpresa. Y se ve claramente como que algo, alguien lo empuja o lo da la vuelta y se baja, incluso da la vuelta y un señor bajo, está pasando con su moto, incluso como si hubiera sido una persona manejándole, lo dejó pasar y la moto siguió su camino hacia abajo. Si los perros empezaron a ladrar también de la parte de atrás, tanto como de los dueños, empezaron a hacer bullos. Tras verificar el video, no salió de su asombro y luego decidió subirlo a las redes sociales. Para algunos, este hecho se trató de un acto paranormal y para otros, un simple incidente. Saque usted sus propias conclusiones. Curioso al menos.